¿Cómo ser más diplomático? Un comunicador diplomático es alguien que puede transmitir su mensaje y convencer a las personas de que cambien sin dañar la relación. Los comunicadores diplomáticos usan la razón, la bondad y la compasión. Muestran respeto por la otra persona. La comunicación diplomática se trata de ser honesto, pero no brutalmente honesto. Y, por cierto, tampoco significa tergiversar la verdad. Significa comunicarse de una manera que haga que la persona sienta que la interacción fue respetuosa y positiva. De hecho, estoy seguro de que has escuchado el viejo dicho. No es lo que dices. Así es como lo dices. Pero como dices algo diplomáticamente puede que no sea tan obvio. Elegir palabras con cuidado. A pesar de las intenciones del hablante, lo cual puede ser bueno, pero algunas palabras emitidas pueden dañar a otras, por lo que antes de pronunciar cualquier palabra, una persona debe preguntarse si sus palabras son útiles o inofensivas. 1. Pensar antes de actuar. Incluso si una persona se siente enojada e insultada, debe tomarse un segundo para respirar y pensar antes de hacer o decir algo. Puede parecer difícil al principio, pero evitará que la persona caiga en problemas o actúe de manera imprudente, y es importante ser lento, especialmente en situaciones públicas, como tratar con un empleado descortés y descuidado. Piense detenidamente antes de tomar cualquier decisión. 2. Controla tus emociones. Quizás tengas que trabajar con personas que realmente no te agradan o cuyas acciones consideras ofensivas. Sin embargo, ser diplomático no es sólo para aquellos con quienes se lleva bien. Practica técnicas de respiración profunda para calmarte cuando otros te estresen. Si siente que va a llorar o gritar, aléjese por un momento para ir al baño. Alternativamente, puede intentar conectarse a tierra en el momento. Enfoque su atención en cómo se sienten sus pies contra el piso o cómo se sienten sus glúteos contra su silla. 3. Adoptar el método de diálogo en función de la situación. Y esto significa que el diplomático debe conocer a su audiencia antes de comunicarse con ellos, para asegurarse de que reciben la información y la comprenden con éxito, por ejemplo. Cuando el gerente quiere informar a los empleados que hay recortes en los salarios, prefiere cobrarlos y presentarles los hechos, y les da tiempo para indagar y preguntar en lugar de enviarles un correo electrónico y confundirlos. Elija un momento adecuado para dialogar con los demás, especialmente cuando quiera hablar sobre un tema delicado o peligroso, para asegurar una conversación razonable y objetiva. 4. Sea cortés. Los buenos modales son la clave principal de la personalidad diplomática, por lo que debe evitar interrumpir a los demás mientras habla, y no, alzar insultos o gritar. Empiece por comentar positivamente cuando quiera presentar noticias desagradables o molestas. Centrándose en los hechos relacionados con la situación a discutir, para que el diálogo sea objetivo y lógico. Evite hablar de chismes y noticias de otras personas, ya que esto sugeriría una personalidad e integridad independientes. Honestidad en el trato con los demás, que es una de las cualidades más importantes que debe poseer una persona diplomática, porque sin él no podrá lograr su deseo y obtener sus deseos. 5. Sea neutral. Es un asunto difícil de adherir en muchos temas delicados, pero cuando se lleva a cabo una discusión entre más de una parte, el compromiso con la neutralidad es una obligación de no cargar los temas planteados con interpretaciones negativas de ambas partes, así como el compromiso de la neutralidad reduce mucha tensión en cualquier discusión, y la neutralidad se puede mostrar proponiendo preguntas para explicar situaciones de una manera que muestre buenas intenciones, ya sea por su parte o por parte de otras partes. 6. Reaccionar correctamente a los problemas. Todo el mundo tiene momentos difíciles en la vida. Fracasos en el trabajo y la escuela, ruptura de relaciones y simplemente días malos. Pero todas estas dificultades no deben perturbar y, para ser más precisos, no deben reflejarse en nuestra comunicación con los demás. La capacidad de ocultar tus emociones cuando fallas es un arte sutil, pero muy gratificante. Deja que las personas que te rodean sepan que nada puede quebrarte, que soportas todos los fracasos con firmeza y no los consideras en absoluto graves. 7. No se ponga por encima de los demás. La esencia de cualquier negociación es la capacidad de negociar, y la arrogancia no contribuye a esto de ninguna manera. Todos los diplomáticos, sin excepción, tratan a sus oponentes con respeto, incluso si en el fondo no les agradan o los desprecian abiertamente. Tratando de demostrar su exclusividad a todos los que le rodean, sólo demostrará que, de hecho, no es mejor que los demás. Deje que sus acciones y logros personales hablen por usted, y nadie necesita una arrogancia vacía. 8. Comportarse con moderación. Las personas son diferentes, inteligentes e ignorantes, educadas y completamente cabronas. Pero su comportamiento y sus palabras no deberían herirlo, y mucho menos enfurecerlo. La agresión genera agresión y demuestra que no eres mejor que tu oponente. Recuerda, la verdad es tuya. Y no importa cómo te saquen, tienes razón, lo que significa que no hay necesidad de estar enojado. 9. Evaluar la situación. Recopilar información y compilar una imagen completa de lo que está sucediendo es uno de los axiomas más importantes de la diplomacia. Si sabes más sobre la situación que tu oponente, puedes convencerlo fácilmente de que tienes razón. Por el contrario, cuando la información es escasa, es muy difícil obtener una imagen completa y sacar las conclusiones necesarias. 10. Elija sus palabras con cuidado. Recuerde que aunque sus intenciones pueden ser buenas, a veces sus palabras pueden herir a otros. Antes de hablar sobre un tema delicado, pregúntese si lo que está a punto de decir es verdadero, útil y amable. Utilice declaraciones en yo para describir sus propios pensamientos en lugar de adivinar lo que otros piensan o sienten. Por ejemplo, puede decir me siento incómodo con la decisión que se tomó en la reunión de hoy en lugar de debería estar molesto por esa decisión de hoy. Siempre haga declaraciones desde su propio punto de vista y perspectiva. Evite ponerse a la defensiva o culpar a los demás. Si necesita discutir algo serio con alguien, practique sus palabras de antemano. 11. Sea asertivo con sus palabras y lenguaje corporal. Cuando hable con los demás, no sea agresivo, pero tenga confianza. Habla lenta y deliberadamente. Siéntese con las piernas y los brazos sin cruzar y mire a las personas a los ojos cuando hablen. Aún debe reconocer cuando no sabe algo. Por ejemplo, diga, no estoy seguro sobre ese tema y no sé la respuesta en este momento, pero me aseguraré de investigarlo más a fondo. 12. Reaccione con calma cuando le den malas noticias. Quizás su jefe le diga que lo están despidiendo o su cónyuge le diga que lo están dejando. En lugar de gritar, insultar o tener un colapso, demuestre madurez manteniendo la calma. Inhala y exhala profundamente varias veces. Responda positivamente y aléjese según sea necesario para serenarse. Por ejemplo, podría decirle a su jefe, lamento mucho oír esto. ¿Existe una razón en particular y es esta una decisión final? No adormezca sus emociones ni escape de ellas con cosas como drogas o alcohol. En su lugar, hable con un amigo, participe en una actividad divertida o haga algo de ejercicio. Si está realmente luchando, consulte a un terapeuta o consejero. Y por último, 13. Da un paso atrás de la conversación. Evite tomar decisiones difíciles en el momento. En lugar de tomar decisiones de las que te arrepentirás, aléjate un momento para pensar. Por ejemplo, podría ser un supervisor que trabaja con un empleado que solicita trabajar desde casa un día a la semana. Antes de decir no inmediatamente, considere sus necesidades y razonamiento. Encuentre una manera de comprometerse si es posible y ofrezca esta flexibilidad también al resto del personal. Gracias por ver el video.